Es lo que no. Por eso nos es tan difícil, porque aunque lo que decimos enseguida es que todos sois iguales, al final, no, al final no. No salimos en los papeles por ofertas de concurso que no sabemos que se van a cumplir. Tenemos menos clientes, sí, sí, hay menos clientes. No hemos crecido el 30%. Sí, sí, es que no estamos en esa parte del sector. No somos los más baratos, no los tenemos. Pero sin embargo tenemos mucho éxito en lo que decimos en anunciantes. Primero, ¿qué tienen la decisión en España? O sea, realmente que le están jugando su puesto por si venden en España o no venden en España. Entonces ahí tenemos más éxito, porque ahí dicen, oye, pues vamos a probar cosas distintas porque el barato no nos funciona solo. Tenemos más éxito en gente que realmente se está jugando su presupuesto todos los días. ¿Eso qué son ahora mismo? Anunciantes medianos. O sea, no son los anunciantes grandes, están en otra cosa. Yo no digo que se está jugando lo mismo, pero yo creo que están pensando en otra cosa. Con esto no estoy diciendo que no nos encantaría trabajar con un anunciante grande, por supuesto. Pero ponemos por delante el que nos gusta trabajar con lo que nosotros queremos. Y no vamos a poner por delante un aumento de facturación por no hacer un buen producto. O sea, tratamos de hacer un buen producto. Eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo lo primero cuando entrar al anunciante. O sea, primero que te crea, luego que pruebe. Y luego ya cuando te crea y prueba, pues resulta que sí que vendo más. Yo me he seguido de ti durante años. O sea, hacer bien la comunicación da más ventas. Ahora, hacer bien la comunicación no es lo más barato y no es lo que está de moda. Es pensar en tu momento, en tu producto y en tu objetivo. Y en este neuromarketing que decís, en el que os especializáis, ¿dónde quedan cosas como la compra programática? Que el propio Google reconoce que en un 30% es compra robotizada, no a personas como se pretende, sino a los propios robots que no sabemos dónde están. Y que el 50% largo no se sirve nunca. El 60% de la publicidad que se compra además no se sirve nunca. O sea, luego el ratio de eficacia está por debajo del 30%. Y hablamos del digital. Que si habláramos de la televisión, eso sería una cifra criminal, ¿no? Cuento sobre compra programática. El enfoque que se toma de la compra programática en un principio parece que todo está automatizado y que todo está roto. Creo que está bastante alejado de eso. O sea, nosotros tenemos equipos que están todos los días, muchas horas, echando de tiempo a optimización de campañas, metiéndose en cada una de las plataformas. Hay una parte de automatización, de algoritmos que funcionan para mejorar la campaña con respecto a la pieza, el entorno y al objetivo que haya en un puesto de conversión. Pero detrás hay un equipo experto que tiene que estar echándole muchas horas. Entonces, ¿qué programática tiene un porcentaje de automatización muy por encima del resto de la actividad? Sí, pero necesita un equipo experto y una mano de colaboración mucho detrás. Y eso, cualquier persona que empieza a, cualquier marca o cualquier equipo profesional que empieza a tomar contacto con esto se da cuenta, ¿no? Si tú le das un presupuesto, una plataforma, empieza a funcionar, no tiene nada que ver, pues si tú metes horas en quitar sites que no te están fraccionando, mejorar formatos que son los que realmente están aumentando el resultado. Y ese es el gran misterio que tiene actualmente la programática, que es el equipo experto que actualmente en el mercado, quitando nuestra agencia y pocas más, no tienen un equipo que no le haya rotado, con un talento de atendido a la casa involucrado y que entienda eso. Pero eso está ahora por detrás de los países, ¿no? Digo, por eso está ahora en compra programática vamos por detrás, ¿no? Ha llegado, ha llegado, ha llegado, ¿no? Porque Estados Unidos está mucho más alto de contacto. Sí, está mucho más alto, pero... Es por la falta de talento, bueno, de tener... Es perder la cosa, ¿no? En España, tanto en el área de compra programática como en otras áreas, le ha puesto un poco más probar nuevas iniciativas que haya... Una de las razones principales es que si cogemos las principales plataformas de compra programática mundiales, no han tenido equipo comercial y equipo de implementación en España, está haciendo poco, porque hay algunas de ellas que todavía no lo tienen. Por lo tanto, si quieres empezar una campaña con una plataforma que no tiene equipo local, es complicado. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que poco a poco los clientes tienen que ir conociendo los beneficios que podemos tener y encajándole a la estrategia. No, yo creo que es un modelo que puedes hacer determinadas cosas, depende de los objetivos que tengas, pero el problema de la compra programática también es que nos ha llevado a que todo sea más barato y parece que se ha vendido como que la compra programática todo es más barato, pero realmente tendrás que ver la efectividad que tiene. Yo creo que es un mix de ver qué es lo que necesitas y ver cómo te lo haces. Tu campaña no puede ser todo con una programática si quieres generar imagen de marca. Pero yo quiero responder que las deficiencias de un medio, que tú lo que has puesto es una deficiencia de control del medio, no de los que hacemos la estrategia, porque hacemos la estrategia vamos a suponer que se sirve bien. No es un problema de la compra programática, es un problema de salir los anuncios normales a las web, es un problema de control y de seguridad de que el contrato que haces con el medio se cumpla bien. O sea, nosotros difícilmente vamos a arreglar eso, porque eso es un problema de la construcción del soporte y del algoritmo que va a llevar a mejorar eso. Si el soporte no lo sirve y nos engaña, como cuando daban las vallas y no las fijaban. Si no las fijan. Pero no es un mal medio las vallas. Otra cosa es que todo lo que contratar se tiene que... Se tiene que cifrar, seguir y imponer. Pero sí es verdad que hay una... Hay un descargurio muy fuerte. Pero sí es verdad que en los medios presionan muchos de los medios y que los precios están en el suelo, están ahí abajo. Y los precios del precio del precio del precio del precio del precio están muy mal. Los anunciantes presionan para ese precio. A nosotros, a las agencias, a los medios. Lo que las agencias no hacemos es demostrar que presionando solo en el precio no hacen una buena comunicación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, cuando dicen cosas, dicen, ah, no, el precio, sí, el precio. Vamos a ver, al precio ya llegaremos. Porque el precio establece el soporte, no lo establezco yo. El mercado, ¿no? El mercado, el soporte. Claro, claro. Y si está pisado, dice, pues nada, nada. Pero si un soporte que tiene, que necesita ese cliente, un soporte que necesita ese cliente, se puede conseguir a 3 euros en vez de a 5, es culpa del soporte. No es culpa nuestra. Otra cosa es que lo que este soporte me pide 5, me lo lleve a un soporte, si me cobra 3 y que no cumple los objetivos de este. Que es lo que se hace. Porque si es verdad que no es barato. Y la de 3, que es barato, pero luego no... Pero no cumple con lo que se está haciendo. Y además da la sensación que el de 5 es que le está engañando. Vamos a ver. Es que no te engañan cuando compras un coche de otro. Tiene otras características. Claro que hay otros abandonados, pero no cumple con lo que quieres. Y al consumidor le da la sensación de que le están machacando con purcia, que no pueden ir a las oficias. Porque como son a 3, tienen que llenar mucho más que si fuesen a 5, como Estados Unidos, donde ponen un mal o dos y con eso ya facturan bien. Y esto que aquí en España nos llenan por todas partes de humanos y no tienen la oficia. Y como lo que están pagando, no hay ventas. Así que el futuro nos espera. Y volvemos a hacer el fijo. ¿Qué futuro vemos así a la policía online? Pues yo ya no sé lo que va a pasar. No, no, no. No sé vosotros. El futuro es reaccionando, es reaccionando y diciendo, el futuro está... Pues que empiezo en mi sector y me... No, a ver. Vamos a ver. Si nosotros estuviera... ¿Qué le pongo pasión a la cosa? No, no. Yo digo el más que tengo pasión. Pero te digo para serenar un poco eso. Sí, sí. Cuando nosotros estamos en los grandes grupos, esto es imposible. Porque el negocio principal, como el de los grandes bancos, es de manejar el dinero de los clientes. En nuestro caso decimos, ese no es nuestro sector. Y nosotros vamos a llevarlo un poco a la banca más privada. Es el de saber tus intereses. No vamos a ver productos que son buenos para nosotros como gente. Vamos a intentar hacer productos que sean buenos para los clientes. Y eso lleva a tener que hacer las campañas a un muy buen precio, para si no te quedas fuera del mercado, pero intentar convencer al cliente que hay que tener ese precio. No que me pase en otra oferta o tengo otra revista que me da todo gratis y es más barata y me lo cambias. Tratamos. El mercado es como es y luego lo llevas. El otro día, la nueva asesoría de PAM, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que habéis visto la de Dominique Lumay, pero que lo llevaba... Bien, pues decía que no había una explicación, nos decía en Petit Comité, que no hay una explicación para los medios de nicho, que son los que más interesan por su rentabilidad, target neto normalmente o muy objetivo para los anunciantes. La gobra. La gobra, efectivamente. Y sin embargo, eso no está contemplado, no le afecta ni la compra programática. Es más, es que a vosotros no os afecta nada, pero siendo un mercado tan amplio está quejoso ese sector, en nuestro caso no, pero sí en general está muy quejoso de que las revistas médicas tienen una página de publicidad, el propio Infoades tiene dos patrocinadores o uno, pero vamos a ver si le interesa a todos, si lo va a ver todo el mundo. Es como si alguien no estuviera haciendo sus deberes. Es así. Y son las agencias de medios, porque el anunciante se supone que tiene que ser ignorante porque pasa o contrata a alguien. Sí, pero ahí hay un punto de evolución que se oímos también en la presentación de hace unos meses, que es cuál es el valor que aporta ese medio en el proceso de venta al usuario o a la audiencia. Nosotros con lo que son criterios de atribución hemos podido demostrar que un contenido en un medio determinado que en un principio era un medio dicho tenía mucha más importancia que otro y que era importante conservarlo en el plan. Pero esto solamente si le das una vuelta a nivel de análisis de campaña y presentando tecnología que permitan hacer este seguimiento, es cuando de repente esos medios dichos que no tenían esa importancia la retoman y que no es imprescindible estar ahí. pero yo creo que están en un momento de inflexión, un momento de inflexión, hasta que todo lo que ha venido venido por copa programática por ajustes en precios estamos en ese momento se regenere hacia lo que es la aportación de valor dentro del proceso de compra del usuario. Sí. De hecho yo creo que ese es también uno de los ocupares retos porque esto no es de ahora, siempre ha sido muy difícil conocer el mundo de los canales de comunicación en profundidad y es mucho más difícil conocer los medios especializados y los medios dichos que conocer los medios medios cuando los medios tienes un montón de información sobre ellos porque los medios dichos necesitas que tu gente trabaje más horas, que esté más improvisado, que produzca mejor al anunciante y eso son recursos que vas a tener entonces opones esos recursos en la compañía o filosofía empresarial pues es muy difícil pero miren te voy a decir una cosa como lo pienso porque es así hemos llegado al mundo de reporting de reporting el reporting para un anunciante internacional y está que le pongas la unión y la mía ¿cuántos de esos medios dichos pueden aparecer dentro de una estructura lógica de una presentación con sus datos? entonces es imposible o sea es que no pasa el título aunque quiera la agencia local o que quiera la nacional no va a pasar ese título porque nos hemos hecho víctima del dato y si no hay dato no hay soportes pero eso es culpa eso es falta de interlocución de la agencia de medios porque si la agencia de medios vende te interesa más Radio Kubai o Kubai.com que Masivo.com no porque me dicen mándame los datos pues es que te lo digo yo mándame los datos porque yo tengo que presentar en mi marketing internacional los datos de todos los países y si me aparece aquí una que no tiene datos no lo voy a presentar datos de audiencia no te mandan los pequeños no son capaces de mandarte no te lo mandan pero hay muchos de nichos estamos en OJD si perdóname y entonces vamos a ver que últimamente hay un poco de que tenemos otras formas de practicar el valor si no lo podemos pagar pues también ser yo gracias